Hola, buenos días, pues ya estamos en el programa Marcas y Medios al Aire, me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre vamos a dar un poco de la introducción de qué se trata el programa. Este programa surge para que representantes de marcas, medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que utilizaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. El programa trata de invitar a representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el detrás de, que es el saber y el conocer día a día cuál es la labor de cada uno de nuestros invitados. Vamos a unas menciones y les presento a mi invitado. Oye Daniel, en las actividades que tenemos aquí que realizabas, en la coordinación de material pop con el área creativa, ¿qué te refieres a la que nos platicaste? Sí, hacíamos muchas actividades en punto de venta, entonces parte importante del trabajo diario era coordinar material pop, punto de venta, entonces era aterrizar las ideas que el cliente traía para dar a conocer una nueva herramienta, un nuevo proyecto, un lanzamiento o algo en el punto de venta, aterrizarlo a un material pop para que fuera atractivo, que el cliente nos diera el visto bueno y después coordinar la producción, colocarlo en donde esto hubiera que estar colocado, supervisar y que saliera bien la campaña. Oye Daniel, en el análisis de investigación de mercado proporcionado por el cliente para desarrollar estrategias, ¿cómo se maneja esto? Pues ahí lo que nosotros, nuestro trabajo y el valor agregado de una agencia, creo yo en esa y en cualquier otra, es que el cliente te proporciona información de investigación de mercados, ya sea de Nielsen, de ventas, de cómo se comportan contra la competencia o simplemente de investigación de mercados y entonces esa información te sirve para saber en dónde estás parado y qué estrategias debes de hacer en base a lo que el cliente necesita. Si, por ejemplo, en este caso ellos querían, por decir un ejemplo que no es cierto, pero ahorita se me viene a la cabeza algo así, si ellos querían posicionar un viaje en crucero a Alaska, entonces te daban información acerca de su target, del público que les compra viajes, entonces tú veías, cruzabas esa información versus la información de los cruceros, ver quiénes estaban yendo y entonces ya sabes a qué público le tienes que llamar y entonces en base a eso dices, bueno, son unas personas, generalmente los que viajan a Alaska son personas entre 45 y 65 años, casadas, son generalmente ya jubilados, entonces buscas opciones donde promocionar que esta gente se encuentre, a lo mejor en clubes deportivos, en lugares donde juegas, dominó, no sé, en lugares así y entonces haces estrategias para que esa gente le llegue el mensaje de forma directa, que esa es el parte de marketing directo. Oye Daniel, ¿y la parte de coordinación de material publicitario con prensa y medios secretarios como un manager mismo? Pues ahí básicamente lo que se hacía era coordinar las promociones que traía el cliente o los lanzamientos que traía el cliente con una propuesta visual atractiva que funcionara para el target del cliente, entonces nosotros lo aterrizamos, es muy distinto colocar un material en un espectacular o en un anuncio exterior a colocarlo en el periódico, un anuncio exterior una persona puede tener a lo mejor 15 segundos o 5 segundos o menos segundos para darse cuenta del mensaje, entonces tu mensaje tiene que ser muy directo, muy visual y poco escrito, o como Gandhi, que tiene una campaña donde son máximo 6 palabras, y en el periódico no, en el periódico puedes poner precios, tarifas, condiciones, restricciones y la gente si les gusta tu anuncio visualmente y les atrae, se van a meter y pueden estar leyendo el mismo anuncio por minutos y pasárselo a alguien más, entonces ese know-how, saberlo aterrizar y pasarlo al cliente para que lo apruebe y nosotros coordinarlo con los medios para que se publicitara. Oye Daniel, en el año 2004 al 2006 trabajaste en Coca-Cola FEMSA, ¿nos puedes platicar cuál era tu labor como ejecutivo de medios? Pues en Coca-Cola FEMSA yo entré primero como becario y después pues vas echándole ganas y subes de puesto, y terminé como el ejecutivo de medios y mi trabajo era coordinar todas las campañas de publicidad que Coca-Cola FEMSA trae en las regiones que abarca, para los que nos escuchan y que a lo mejor no están muy involucrados con esto, Coca-Cola FEMSA es el segundo embotellador más grande del mundo y no todas las Coca-Colas o todos los productos de Coca-Cola que se venden son de la misma embotelladora, en este caso FEMSA tiene o tenía poco más del 50% del territorio del país y entonces en esas regiones en particular había que hacer campañas de publicidad, había que desarrollar materiales que estuvieran alineados a la marca que traían desde Estados Unidos y que aquí Coca-Cola Company nos pasaba y nosotros adaptar nuestras promociones locales, nuestras promociones, las promociones que se traían de la marca a nivel nacional para llevarlas a un nivel local y por ejemplo en algunas ocasiones teníamos algunos anuncios o tanto de radio como de prensa en lenguas indígenas porque eran regiones que si te consumen producto pero que pues mejor les hables en su idioma Oye Daniel, en la elaboración de presentaciones y resultados de las campañas y promociones publicitadas que hacían, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo mides tú esa parte? Pues ahí pareciera algo sencillo pero es difícil como cuando alguien es dueño de un proyecto pues te sientes súper orgulloso de lo que salió y de la manera en la que lo hiciste, entonces es complicado aterrizarlo en cinco diapositivas para que los directores y los dueños de las marcas y los responsables de haberte dado el dinero para que sucediera, pues te escuchen dentro de muchas otras cosas que tienen que escuchar en ese día, entonces hacer una presentación con resultados que tú consideras súper relevantes y que a lo mejor no lo son para tu audiencia es importante saber hacer la información chiquita, acotarla y decir lo más importante, lo más relevante, eso era parte del trabajo y se le dedica también mucho tiempo, presentarlo con la gente que es igual de importante presentar las ideas y los proyectos como presentar los resultados, porque si no presentas los resultados a la siguiente pues ya no te van a dar más para que sigas haciendo. Claro. Oye Daniel, pues nos vamos a unas menciones y regresamos a platicar contigo. Pues ya estamos de regreso y con Daniel Aguilar. Daniel, platícanos cómo entraste a trabajar en Cinépolis. Bueno, mi entrada a Cinépolis fue por una conocida mía de Coca-Cola que trabajaba en Cinépolis, ella se entera que hay una vacante con el perfil de lo que yo hacía en Coca-Cola y me recomienda, entonces voy a entrevista con el que fue mi jefe por seis años, después me entrevista, bueno, Recursos Humanos, me entrevista él, me entrevista el director general de la empresa, que soy el dueño y pues me quedo, entonces empiezo ahí como gerente de medios. Oye, platicanos, ¿qué hace un gerente de medios? Pues la responsabilidad del gerente de medios es ser el responsable de que toda la comunicación que se dé hacia afuera de la compañía en medios, ya sean por contrataciones de medios, por intercambios de medios, por alianzas, fluya de la manera en la que la marca quiere que fluya, que el tiempo en el que se tienen que decir las cosas sea el tiempo correcto, que se vea bajo las mejores condiciones, esto quiere decir que siempre las negociaciones o lo que se haga sea algo que le convenga a la marca, que si algo está impreso, está bien impreso, supervisar las impresiones, supervisar cómo se ve, supervisar cómo se oye, supervisar qué se dice, supervisar cuánto te gastas, cuánto te ahorras, llevar la relación con todos los diferentes medios de comunicación, eso es en la parte de un gerente de medios, eso es lo que tiene que hacer. Oye, Daniel, ¿en la parte de relaciones públicas? Pues en relaciones públicas parte de mi trabajo es hacer que la marca, independientemente de lo que se hace en medios tradicionales como son contrataciones, alianzas y demás, sea la relación con prensa, esto es con reporteros, con columnistas, con líderes de opinión y entonces llevar proyectos que por una parte probablemente tengamos el proyecto A, que este proyecto tiene un presupuesto en medios y entonces contratas televisión, contratas radio, internet, prensa, haces todo un mix para tener una campaña en publicidad y por otra parte tienes el plan de comunicación de relaciones públicas para posicionarlo en la opinión pública a través de si es relevante o no para los medios de comunicación decir que Cinépolis trae un proyecto A, que le ofrece esto diferente a la gente. Es el caso, por ejemplo, yo creo que casi todos acordarán de la película de Presunto Culpable. Nosotros como Cinépolis fuimos el... nosotros no somos distribuidores, somos exhibidores. Nosotros exhibimos cine, pero distribuir no lo hacemos. Para eso está la distribuidora Universal, Paramount, Columbia, Videocine, hay muchos distribuidores. Pero nosotros decidimos Canana, Canana tiene... hacemos muchas cosas con Canana, ahora tenemos el festival, bueno, ambulante que sale en febrero y llevamos muchos años con ellos, trabajamos mucho con Canana. Ellos son distribuidores y nosotros lo que hacemos es exhibirlas, las películas. En esta ocasión nosotros decidimos hacer el trabajo de distribuidor y llevar presunto culpable a la pantalla. Entonces nuestro trabajo consistió en hacerle promoción, publicidad y la campaña de relaciones públicas, que todo eso hizo que la gente se enterara que la película estaba en cines y que es un trabajo súper arduo, ¿no? Eso es muy demandante. Oye, Daniel, en la parte, perdón, de relaciones de agencias con relaciones públicas, bueno, la relación, es lo que comentabas, en la parte de medios, ¿qué relación tienes que tener con los medios? Obviamente si conoces al medio y al medio le interesa el contenido o la información que tú le des, te publica gratis. O sea, ustedes como Cinépolis contratan y aparte la gente que le interesa o las notas que le interesan las publican los medios. Exacto, sí, por ejemplo, un ejemplo que tenemos actual, nosotros sacamos hace poco una plataforma de video on demand por internet que se llama Cinépolis Click y el eslogan es solo buenas películas. Entonces, Cinépolis Click trae un presupuesto de medios en donde tú tienes que contratar y hacer un mix de comunicación para que la gente se entere y entonces eso te sirve para dar promoción al nuevo producto. Pero en la parte de relaciones públicas lo interesante no es el anuncio como tal que venga en un marco, sino que lo que nos interesa es que el columnista de negocios o el reportero de espectáculos o el de cultura vean información relevante para sus lectores o para los que lo siguen en medios y donde ellos escriben o hacen reseñas y entonces ellos digan, oigan, ¿qué creen? Por ejemplo, tú Ariadne, ¿no? Que nos digas, oye, ¿qué creen? Me encontré una nueva opción que ya no es solo Netflix, no es solo Voodoo, no es solo X y se llama Cinépolis Click. Me invitaron, estuve presente en una conferencia de prensa y me gustó la información, me gustó la plataforma y les voy a platicar por qué. Porque a mí desde mi punto de vista, y entonces tú ya das tu opinión que no es pagada, que no tiene nada que ver con publicidad contratada, pero que es importante porque la gente que te escucha, pues tienes mucha credibilidad porque tú no eres una persona vendida a las marcas. Entonces, esa credibilidad hace que la gente diga, ok, si Ariadne lo dijo, probablemente si esté buena, vamos a probarla. Y a lo mejor a esa persona a muchas no les gustará y la recomendación sea muy mala y a muchas sí les gustará, pero ese tipo de salida de comunicación es importante en relaciones públicas, ¿no? Y pues en relaciones públicas también se ve con la agencia la parte de crisis, problemas que se tengan. Nosotros tenemos 365 cines atendiendo a más de 100 millones de personas al año, en donde la posibilidad de un problema es muy alto, ¿no? Un accidente, puede haber un temblor, puede haber muchas cosas que generen en un tema de crisis y que nosotros tenemos que dar respuesta para que, pues primero no haya, no pase nada malo y segundo, pues que los medios de comunicación se enteren de lo que sucedió. Entonces, esta parte también es importante en relaciones públicas. Oye, Daniel, platícanos la planeación y coordinación de eventos masivos. ¿Cómo qué eventos te refieres o como qué eventos más bien han hecho con Cinépolis y con qué marcas? Pues mira, eventos, en Cinépolis no hemos hecho eventos como tal masivos, ¿no? En Coca-Cola sí tuvo la oportunidad de participar en eventos, lo que ahorita ya no existe, que se llamaba la Rocola Coca-Cola, en donde llevamos a Café Tacuba a Nesa, a Belinda y Moderato y varias cosas. Pero en eventos como tal lo que se trata es coordinar, por ejemplo, volviendo al tema de Presunto Culpable, hacer una alfombra roja. Entonces, la premiere de Presunto Culpable, la premiere de la película de Pansazo, que también la distribuimos nosotros, pues es hacer toda la convocatoria a líderes de opinión, políticos, invitados, gente de cultura, intelectuales, gente normal como nosotros que también quería verla, hacer un evento, coordinar que todo salga en tiempos, con proveedores, pues todo, la logística de la luz, el sonido, la alfombra, la limpieza, las películas, el servicio de catering, vaya, son miles de cosas que en un evento se ven y que eso también lo debe de coordinar la parte de relaciones públicas con muchos proveedores que son los que intervienen, ¿no? Oye, Daniel, ¿cómo deciden participar en qué proyectos y por qué? ¿Respecto a proyectos como qué? A proyectos, no sé, con las marcas, o sea, la gente, o las marcas se pueden acercar con Cinépolis para hacer una sinergia. Sí, claro. ¿Ustedes cómo lo deciden? O sea, ¿cómo les presentan el proyecto y ustedes deciden si les conviene o no les conviene? Sí. O sea, como respaldo de marca, como sinergia. Pues mira, creo que el principal objetivo de hacer una alianza, sea cual sea, es que todas las partes ganen. Entonces, si en algún punto de la negociación una de las dos partes no está ganando, la alianza no va a ser buena. Entonces, el primer punto para evaluar si haces algo con alguna marca, la que sea, o con alguna empresa, la que sea, pues es que las dos partes estén ganando. El segundo punto, pues es que sea relevante para la comunicación que la marca está obteniendo en este momento. Ok. O sea, a lo mejor la marca está pasando por cierto punto donde quiere comunicar probablemente un cambio de imagen y entonces lo que te interesa es promocionar ese cambio de imagen y a lo mejor una alianza con cierta marca te ayuda a posicionar este cambio de imagen. Pero a lo mejor alguna alianza en ese momento en específico no te ayuda. Y entonces no es una cuestión solo de Cinepolis, sino de cualquier marca. Igual y lo mejor es posponerla para otro momento porque a lo mejor en ese punto no es lo más conveniente, ¿no? Oye, Daniel, ¿qué es lo que los hace diferentes entre otros cines? Bueno, pues evidentemente lo que hace diferente a Cinepolis de cualquier otra compañía exhibidora de cines es su gente, de entrada. Es una empresa que es 100% mexicana, es una empresa familiar y es una empresa con muchos valores y que promueve el crecimiento y que promueve la innovación mucho. Entonces Cinepolis es una empresa que hace mucha innovación, que le gusta estar en constante movimiento, es muy dinámica y evidentemente eso se ve reflejado en la operación del cine, en el servicio que la gente te da, en que tú vas y te sientas en una butaca que es cómoda, que escuchas un buen sonido, que ves una película de manera correcta, donde por ejemplo tú ya puedes, tienes todas las diferentes alternativas para poder accesar al cine, tú puedes comprar tu boleto por teléfono, por internet, en taquilla, por Facebook, desde tu aplicación en el iPad, desde tu iPhone, puedes escoger tu butaca, todas nuestras pantallas están digitalizadas. Por ejemplo, somos la única empresa en Latinoamérica que está digitalizada al 100% y esto a lo mejor muchos dicen, y a mí me da igual que esté digitalizada. Pero por ejemplo, esto permite que tengamos eventos, no solo productos fílmicos, películas, sino que tengamos eventos como hemos tenido, por ejemplo, el concierto de Gloria Trevi en vivo desde el Auditorio Nacional. Gente que vive a lo mejor en Ensenada, que es imposible que Gloria Trevi vaya a Ensenada a dar un concierto y la pueden ver en vivo al mismo tiempo que la gente del Instituto Federal en el Auditorio Nacional, gracias a que las pantallas están digitalizadas. Entonces, pasamos muchos productos que leamos nosotros contenido alternativo que no solamente tienen que ver con películas. Entonces, yo me diría, es un tema de la diferenciación entre nosotros y cualquier empresa, es un tema de gente, la gente que nos compone, los que trabajamos en Cinépolis, yo te puedo asegurar que todos lo hacemos con mucha pasión y el resultado de eso es que somos líderes en el mercado. Oye, Daniel, platícanos de los productos que tiene Cinépolis, ¿en qué consiste el certificado de regalos? Para que la gente nos ha escuchado, CineCard se llama, ¿no? CineCard, es un certificado de regalo, de lo que se trata es que si tú tienes la posibilidad de dar un regalo a alguien, sabes que le gusta el cine, que le gusta ir a Cinépolis y que probablemente, pues tu amigo a lo mejor no tiene ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, pues lo mejor es que le puedas hacer un certificado de regalo con una tarjeta que ya viene precargada con un monto. Ese es un producto y que se puede utilizar para comprar boletos, para dulcería, para cualquier cosa dentro del cine, ¿no? Como productos nosotros pues también manejamos, tenemos todas las plataformas que te imagines que existen en el mundo actualmente, tenemos todas las plataformas para que puedas ver el cine bajo diferentes ópticas. Un ejemplo de esto fue la película El Hobbit que salió en diciembre del año pasado y esta película fue la primera película que se proyectó en high frame rate. Esto quiere decir que ya no es que los cuadros por segundo como estaban filmados antes, ahorita se hizo al doble de cuadros por segundo, entonces la calidad de la imagen es impresionante. Eso solo se puede proyectar en high frame rate si tienes ciertos proyectores. Entonces nosotros puedes, tú puedes ver en Cinépolis una película en high frame rate, en 2D, en 3D, en IMAX, en macro XC que es otro formato que tenemos donde las botacas son distintas, donde tienes mucho más unido y se vive la experiencia de forma más intensa. Tienes salas 4D que tienes una experiencia envolvente y que fuimos los primeros en Latinoamérica en traerla. Tienes la experiencia de VIP que es para la gente que le gusta estar cómoda y disfrutar de un momento mucho más relajado, no tan intenso como en el 4D o tan envolvente. Tenemos Cinema Park. O sea, todas las experiencias que existen para ver una película en una sala de cine, las tenemos. Oye, Daniel, ¿qué importancia tienen esos proveedores? Pues es parte integral de la compañía. Sin los proveedores, sin Épolis no podría funcionar. Nosotros dependemos de cualquier cantidad de proveedores, desde el que nos vende el grano de maíz, de las palomitas, que sin él no tendríamos las muy buenas palomitas que tenemos, hasta el que nos vende los vasos de las canastas donde pones las palomitas o el papel que se pone en el baño o el papel donde imprimes el ticket. Todo depende. O sea, la cadena que se hace de trabajo con proveedores es muy grande y pues es parte importante. Son, son integral para la compañía. Oye, ¿tienen una receta para hacer las palomitas? Pues es una receta secreta. Secreta, que no la voy a decir. Ahí dínalas. Oye, Daniel, platícanos, por favor, si la gente quiere contratar un espacio de los varios que tienen para, en Cinepolis, ¿el CineSpot es caro? El CineSpot, lo que te permite el CineSpot es llegar a un público específico en un momento muy determinado en donde cuando tú vas al cine vas con la intención de relajarte, vas con la intención de pasarla bien, vas con la intención de divertirte y parte integral de la experiencia de ir al cine son precisamente los CineSpots. Los comerciales que se pasan en el cine no los puedes ver en la televisión porque son comerciales que generalmente duran un minuto y en televisión duran 30 segundos, 20 segundos. Entonces, la idea original de los creativos de algún comercial siempre está pensada en un minuto porque te permite contarla muy ampliamente. Entonces, hay comerciales muy padres que tú puedes ir a ver al cine y que seguramente no van a ser molestos ni intrusivos porque vas con el ánimo de ver lo que te vas a poner. Entonces, en Cinepolis, las mediciones que se tienen es que la recordación publicitaria dentro del cine es muchísimo mayor a la recordación que se tiene en muchos otros medios porque vas en un ánimo de ver, de disfrutar. Y entonces, eso te permite que seas mucho más receptivo. Ese es un punto. El otro punto es que no hay zapping, ¿no? Lo que la gente hace cuando está viendo la tele que se llama zapping es que estás viendo un canal, te ponen comerciales, le cambias a otro, ves comerciales, le cambias a otro. Y si alguno te engancha, te quedas y si no, le cambias a otro programa. En Cinepolis, en los cines, no hay zapping, ¿no? Sabes que vas a ver X cantidad de comerciales, X cantidad de trailers y te gusta verlos y ya. Y otra opción que tenemos nosotros dentro de los CineMinutos y por lo que son buenos es que te permiten llegar a un público muy particular. Nosotros sabemos que la gente que va a un Cinepolis en Ensenada es una persona de nivel socioeconómico de X tipo, de cierta edad, de... Y esto porque está ubicado dentro de una zona geográfica, ¿no? A diferencia de la televisión donde sí puedes segmentar, pero la segmentación es mucho más masiva. Entonces, los CineMinutos son muy efectivos y por lo mismo son muy buenos para campañas que son... que quieres hablarle a un público muy directo en particular, ¿no? Oye, Daniel, y otro espacio para publicitarse son las marquesinas. ¿Ahí el cliente te da la arte? ¿Cuánto tiempo? ¿Es caro? Pues mira, las marquesinas las utilizamos nosotros principalmente para promocionar películas. Entonces, cuando tú llegas a la sala de Cinepolis, en el lobby, tú ves, no sé, las 12 o 15 películas que se estén estrenando y entonces la marquesina te sirve como una referencia. Independientemente que lo veas en pantalla de taquilla o que lo veas en la marquesina como tal con las letras que seguimos teniendo nosotros, tú ves la marquesina y ves el póster y el póster te cuenta una parte de la historia. Si tú quieres contratar algún espacio en la marquesina, también se puede, pero pues nosotros tenemos muchísimos espacios en el cine. Tenemos los Cinespots, que son los anuncios que se ponen antes de la película. Tenemos las marquesinas, tenemos las canastas de palomitas. Si tú te quieres anunciar en una canasta de palomitas, te puedes anunciar y la gente seguro te va a ver. En el cine lo importante es que tú puedes hacer casi lo que quieras sin que puedas ser muy intrusivo o agredir al asistente. Todas las ideas innovadoras, y hemos tenido muchas, se pueden poner siempre y cuando el asistente al cine no se sienta agredido, que eso es parte importante de lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que la experiencia en el cine sea agradable, sea buena y te vayas con un buen sabor de boca y no que te vayas sintiendo que te estuvieron dando a probar el jamón. Claro, saturando de publicidad. Te estén saturando, entonces, porque si no, no funciona nada y pierde valor todo. Oye, Daniel, en lo que decías, publicidad en manos se refiere a los boletos. O sea, te puedes publicitar en el boleto. Tú te puedes publicitar en el boleto, te puedes publicitar con un flyer, con un tríptico que se entregue en taquilla. Tú puedes poner gente tuya a hacer activación en el lobby, entregando cosas o haciendo degustación. Te digo, todo eso se puede evaluar siempre y cuando el asistente no se sienta agredido cuando va a la sala. Oye, ahí tengo esta duda yo. ¿Y las canastas de palomitas son las de cartón o las que son de plástico? Porque son esas que dicen especiales. Lo que pasa es que tenemos, exacto, nosotros tenemos promocionales que son parte importante de lo que vendemos en el cine y entonces cuando sale una película que va a ser relevante para los asistentes, por ejemplo, Mi Villano Favorito o Los Minions, que salían de Mi Villano Favorito, pues se busca la alianza con la película para que nosotros podamos ofrecerle un producto diferente a nuestros asistentes. Sabemos que los que van a ver Mi Villano Favorito les gustan los Minions y entonces te ofrecemos una canasta que no vas a encontrar en ningún otro lado donde si tú la pagas en la taquilla, en la dulcería, las palomitas te la dan en esa canasta y esa canasta pues te sirve para tu casa y para mil cosas, ¿no? O simplemente para coleccionarla, ¿no? Si es que te gusta mucho la película, de una edición especial, lo que quieras. Pero la publicidad, que es lo que me preguntabas, va en las canastas que son las normales, las que son de cartón y que se te entregan en dulcería, porque, pues si no de otra forma, imagínate ver a Los Minions y del otro lado tener un anuncio de leche. Entonces, como que no está padre porque tú compras la canasta por Los Minions, no por la leche. Claro. Oye, ¿qué recomiendas de estas opciones para publicitarse en Cinépolis? ¿Cuál es la que funciona mejor? O es dependiente. Yo creo que lo que funciona mejor es lo que... La intención y como cualquier medio de comunicación, creo que lo importante es que lo que más te funciona es a lo que le pensaste desde un inicio. Es difícil adaptar algo que estuvo pensado para televisión, adaptarlo a internet, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que una campaña está pensada para llevarla al cine, a televisión, y entonces a radio, y entonces todos los materiales se van adaptando de cierta manera en la que, pues para todos esos canales es atractivo escucharlo o verlo o leerlo. Y en el cine yo te podría decir que a lo mejor puede ser muy bueno Tu Cine Minuto, tan bueno que sea recordadísimo, o a lo mejor lo mejor es que hagas una activación en el lobby, porque probablemente tu material no sea tan atractivo para el cine, pero sí puedes hacer una activación muy padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una que me acuerdo ahorita, una de las activaciones que tuvimos muy buenas de una película fue Kilómetro 31. ¿Cómo fue? Es una película mexicana que salió hace muchos años, y que ellos hicieron una gran labor en cuanto a la... De Billy Robson, ¿no? En cuanto a la mercadotecnia directa, en cuanto a la publicidad, en el punto, y entonces, por ejemplo, hicieron unas niñitas, que era parte de la película, que estaban tiradas en la calle, y entonces la niñita estaba tan bien hecha que parecía que era una niña tirada, ¿no? Y entonces, ni era intrusivo ni nada, porque no era una cosa que te quitara espacio y te haría su cartel y todo, pero estaba tan bien hecha que te dejaba pensando si era realmente una niña o no. O, por ejemplo, colocaban cosas en stickers en los retrovisores de los coches, entonces tú volteabas a ver el retrovisor y veías una niñita en el retrovisor y era un sticker que se quitaba. Cosas... Vaya, si tú le metes un poquito de creatividad a tu campaña y la sabes adaptar a los diferentes medios, cualquier medio de comunicación yo creo que es el ideal. Oye, Daniel, perdón, ¿qué es Universidad Cinépolis? Universidad Cinépolis es una plataforma que Recursos Humanos lanzó para promover los valores de la empresa y para dar a conocer a los diferentes empleados ciertos programas de desarrollo o si tú necesitas a lo mejor una conferencia magistral con uno de nuestros directores, la Universidad Cinépolis te dicen, oye, mañana hay una conferencia magistral con este director, va a hablar sobre este tema en particular que en ese momento en específico es importante para todos en la compañía porque estamos trabajando sobre eso y entonces Universidad Cinépolis hace la liga entre todos los empleados para que puedan ver eso y se transmite vía satélite a todos nuestros conjuntos, por ejemplo, y los que estamos en el corporativo lo vemos en la computadora y entonces de esa manera promueves que los valores y las diferentes propuestas que tenga Cinépolis para con los empleados se difundan de manera equitativa, ¿no? Entonces Universidad Cinépolis te da esa oportunidad. Oye, Daniel, ¿maneja bases de datos? ¿Cómo las utiliza? Nosotros manejamos bases de datos. Hay una empresa que se llama Rentrac. Antes lo hacíamos con Nielsen y ahora esta empresa se llama Rentrac. Esta empresa maneja todas las ventas, la venta, el ingreso a taquilla de no solo de Cinépolis sino de toda la industria de exhibición y entonces de esa manera tú puedes llevar un control diario tanto nosotros como la competencia. Es abierto, es para quien lo contrate de cómo se comportó cierto cine o cómo se comportó cierta película y entonces eso te permite actualizar tus estrategias, ¿no? Oye, Daniel, la página de Internet es la más vista en el mundo. ¿Por qué es esto? Son 3 millones de vistas mensuales más de 350 mil usuarios registrados. Los anuncios de la página de Internet tienen alcance nacional y es segmentado que es lo que platicábamos hace ratito. Es muy buena opción para anunciarte en la página independientemente de las marquesinas, del lobby, de los cinespots. El anunciarte en la página, o sea, la gente entra y busca, ¿no? Ah, la película, entras, le das clic a la película. No, es primero que es segmentar el lugar. Primero es la ciudad. La ciudad, después el conjunto y ya después ves tu película. Exactamente. Entonces, ¿ahí qué espacio para un posible cliente les ofrecen? O sea, tú entras y es en la entrada de la página o cuando te mandan la película o qué espacios son los disponibles para publicitarse. Dentro de la página hay varios espacios. Los más utilizados son generalmente los banners que se ponen en un lateral que cuando tú vas bajando a ver diferentes cines o diferentes salas o películas, este banner va bajando y los banners de la entrada principal, hay banners que te salen al principio y que si no lo quieres ver, lo quitas, pero que son muy atractivos. Y pues nuestra página de internet realmente es muy visitada porque primero tenemos una cantidad de información ordenada de cierta forma que a la gente le parece relevante y le parece útil verla en nuestra página, ¿no? Saber la reseña de una película, ver los comentarios de la gente, ver cómo la ha valorado la gente, saber en qué cines está, en qué salas está, en qué horarios está. Y evidentemente, pues todo el músculo que nos acompaña de la gente que va a nuestras salas hace que la página de internet sea muy visitada. Y ahí es donde sacan el top-tel, ¿no? Que son las clasificaciones de por número de comentarios, es qué película es una película. Sí, exacto, eso es por comentarios y entonces a la gente, a lo mejor puede ser una película muy taquillera, pero a la gente igual no le gustó. O sea, no se da, pero puede darse, ¿no? Ahí es en base a lo que la gente piensa. O a lo mejor puede ser una película que no es taquillera y la gente que la recomienda dice, guau, qué película la volvería a ver diez veces. Y entonces, o sea, si hay un top-tel de las películas que no se recomienden. Oye, Daniel, ¿cómo podemos recibir la cartelera? Pues mira, la forma más útil de revisar los horarios de las películas es en nuestra página, en www.cinépolis.com porque estos horarios están actualizados en tiempo real. Entonces, puedes revisarlo en el periódico, puedes revisarlo en otras páginas de internet, pero nosotros no somos responsables de esa información porque nosotros no controlamos esos medios. Entonces, lo que yo te diría es que la primera opción para que revises alguna cartelera de Cinepolis es en la página de internet. Oye, Daniel, ¿cuánta gente trabaja en Cinepolis? Pues somos, al día de hoy, más de 23 mil trabajadores que estamos conformados en México, Centroamérica, Sudamérica, India y Estados Unidos. Impresión. Daniel, la última pregunta, ¿a dónde quieres llegar profesionalmente en esta empresa que quieres dejar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Pues, creo que parte importante de los objetivos que como profesional tienes en cualquier lugar de trabajo, muchos igual, te puedo decir que se han cumplido, no he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos como Presunto Culpable y como de panzazo que me han dejado muchísima experiencia grata, ¿no? Trabajar con la fundación ha sido muy padre porque la fundación ayuda a mucha gente a operar de cataratas, entonces, estar involucrado en una empresa tan dinámica me ha dado la oportunidad de abrir el panorama para muchas otras actividades y evidentemente que, pues, la opción que a mí me gustaría estoy en marketing, me dedico a la comunicación y eventualmente una dirección de marketing sería algo muy padre, ¿no? Creo que todavía hay un camino que recorrer pero creo que eso sería algo interesante. Bueno, pues, te agradecemos muchísimo la vista de la marca Cine de los Calaere, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que me falta preguntar? Les agradezco mucho, muchas gracias por el tiempo, gracias por escucharme o por verme y que estamos por lo menos ahora desde parte de Cinepolis pues que es una empresa que sí está comprometida con la gente para que se viva una experiencia muy grata y que no duden en que su primera opción sea ir a Cinepolis siempre que quieran ver una buena película y siempre que quieran estar con un buen rato, ¿no? Pues te agradezco muchísimo Daniel que estés aquí con nosotros. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde nos podemos encontrar en Facebook? Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en la página es arroba Cinepolis en Facebook es Cinepolis ya todo mundo se la sabe es importante que ahí nos sigan hay promociones exclusivas solo para los que nos siguen en redes hay noticias muy buenas que se dan solamente en la parte de redes entonces ahí síganos sería muy bueno. Pues muchas gracias Daniel pues les recordamos escuchar los programas pasados los pueden encontrar en el canal de YouTube aparecemos como Marcas y Medios al Aire síganos en Facebook y nos vemos el próximo miércoles que nos acompaña la marca Levi's gracias gracias